En el Museo Rebello de Toro, se puede apreciar la obra artística del famoso pintor malagueño Félix Rebello de Toro. El histórico edificio que alberga el museo fue la casa-taller del escultor imaginero Pedro de Mena, costa de tres plantas que albergan tres salas de exposiciones. En la rehabilitación que se llevó a cabo, se respetó el aspecto de la galería de madera de la primera planta, del patio central y de la escalera. El museo se inauguró el 27 de noviembre de 2010. Se propone cumplir tres objetivos. Exponer permanentemente la cesión que Félix Rebello de Toro ha realizado a su ciudad natal. Recuperar y poner en valor la casa-taller de Pedro de Mena y potenciar la figura del propio escultor Pedro de Mena. Los fondos que se pueden admirar están compuestos en su mayor parte por las obras cedidas por el pintor malagueño más los dibujos de rostro de mujer de prensa malagueña, los dos carteles del Carnaval de la Fundación Ciudadana Amigos del Carnaval y el cartel de la Mantilla de la Asociación La Coracha, además del cartel de la Peña Viznaga, todos ellos cedidos de forma permanente. De la colección municipal también se exponen las Tres Gracias y el cartel de la Feria de 1988. Se distinguen cinco espacios dentro del museo. En las salas primera y segunda, situadas en la planta baja, se puede admirar al Rebello más íntimo, el que dio sus primeros pasos en el mundo de la pintura, así como algunas obras del ámbito del bodegón y las naturalezas muertas. Las salas tercera y cuarta, situadas en la planta primera, están dedicadas a figuras femeninas, con obras de gran formato, donde se aprecia la evolución estilística del pintor, desde los años 60 hasta principios del siglo XXI. Un conjunto de dibujos y bocetos son los protagonistas de las salas 5 y 6. Félix Rebello de Toro nació en Málaga el 10 de junio de 1926. Su primera exposición tuvo lugar en 1938, a los 16 años recibe su primer encargo profesional, para una hermandad local. Al año siguiente recibe una beca para estudiar en Madrid, durante cinco años en la Real Academia de San Fernando. Después obtiene otra beca que le permitió permanecer en Roma en 1951. A partir de 1953 empieza a reconocerse su obra. Fue profesor de Bellas Artes en Barcelona, en la Escuela de la Lonja, y es miembro de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo desde 1987. Su primera exposición importante la realiza en 1952 en la Sala Macarrón de Madrid, con gran éxito de crítica y público. Al año siguiente, en el Casino de Madrid, hace una primera exposición de retratos. En 1970 comienza a pintar retratos para la Galería de Alcaldes del Ayuntamiento de Málaga. En el 73 renuncia a su Cátedra de Bellas Artes, para dedicarse plenamente a la pintura. En el 76 hace el primer retrato oficial del Príncipe de Asturias, don Felipe. En 1983 concluye el Tríptico Mediterráneo, una de sus obras más ambiciosas. En el 88 hace el gran retrato colectivo del Comité Olímpico Internacional, que votó la candidatura de Barcelona para las Olimpiadas de 1992. ¡Suscríbete al canal!